¿Cayó redondita? No, no sé si cayó, pero yo le dije, tú me encantaste, le dije yo. ¿Cuál es el color preferido de Alexandra? Toda la gama de los violetas y morados. Ella muere por esos colores. El morado y el azul lago marino. ¿Qué es lo que más le molesta a Paul? La impuntualidad. La impuntualidad. ¿Qué talla de brasier es Alexandra? 34. 34. ¿Cómo se llama la escuela o institución donde Paul hizo la primaria? Una sede del castillo que desapareció al lado del colegio del castillo, algo de Real de Mares, algo así. Fue en lo que antes era el castillito, Real de Mares y terminé en el San Martín. ¿En la última pelea quién tuvo la culpa? Creo que Paul. Es que hace rato no hay, pero yo siempre tengo la culpa. ¡Qué caballero! ¿Con qué piropo Paul enamoró a Alexandra? Yo le dije, tú me encantaste. Me enamoró siendo él mismo con su humor. ¿En qué parte de la casa permanece más Paul? En la cama. Viendo sus películas. En la habitación. ¿Qué prenda de vestir Alexandra repite con frecuencia? Ahora tiene uniforme para el colegio, entonces utiliza polos. Pero si tú le das algo que tenga morado, ella intenta repetírselo una y otra vez. ¿Los jeans? ¿Los cacheteros? ¡Oh! ¿Quién demora más en el baño? Alexandra. Alexandra. ¿Cómo le gusta celebrar a Paul amor y amistad? Podría ser una cena romántica o a él le gustan más esos momentos donde de pronto él me puede sorprender preparándome algo. Nos vamos de arreglo de uñas, de masaje, de spa. Luego si hay posibilidad de una buena película, cine y una cenita romántica. Cuando se consigue una pareja, más que una pareja es un compañero de viaje para la vida. Si ella se cae, hay que esperarla. Si uno se cae, ella te espera. Es como un reality de la vida donde hay que llegar juntos a la meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!